Me dijo don Víctor, fue que él hablaría con ella, le dije, dígale a Dilene que ya se dejen en paz los dos, porque nos están haciendo tontos tanto a usted como a mí, ¿sí? Entonces no hubo manera de ayudarlos, nosotros quisimos ayudarlos a los dos. Quiero decirle que en este momento cuento con la custodia de la niña que ella me cedió y me firmó en un juzgado, porque ella me decía que no le interesaba la niña, pues que con el tiempo la iba a recuperar, pero me cedió la custodia de la niña, el niño también está conmigo, porque los padres de ella, desconozco los motivos por los cuales no quisieron hacerse cargo de los niños, los niños los tengo yo, entonces yo temo... Señora, si usted, si su hijo la está viendo en estos momentos, ¿qué le quiere usted decir? Pues le quiero decir que se entregue, que siempre les he dicho a mis hijos que cuando se comete una falta, hay que asumir las consecuencias de esa falta, y le reitero que como madre me duele en el alma lo que pasó, porque finalmente ella es madre de mis nietos, que finalmente son lo más importante en esto, le quiero decir a mi hijo donde quiera que esté, que se entregue, que aquí está su madre, y que tiene que pagar el error tan grave que cometió, y que pues le he enseñado yo que las cosas se enfrentan de frente, eso quiero decirle a mi hijo. A la sociedad pedirle que no juzguen sin saber, que efectivamente una muerte no se repara con nada, que nosotros estamos muertos en vida también, que temo por la seguridad de mi hijo, por la seguridad de mi familia y por la seguridad de mis nietos. En estos momentos a mí lo que más me interesa son mis nietos, la niña tiene 10 años y ya entiende, no sé cómo manejarle la situación, pero la sociedad nos está juzgando y nos está satanizando sin saber cómo sucedieron las cosas, porque la ayuda sí se les brindó a los dos, por parte mía a lo menos sí, por parte de su familia, de ella, yo acudí con su papá, su papá muy disponible, con su mamá no pude llegar a un acuerdo. Pedirle perdón a sus padres, a nombre de mi hijo, yo sé que con perdón no remedio nada, pero que se acuerden que están dos hijos de ellos, la niña y el niño que están bajo mi custodia, pedirles por favor a la sociedad que no juzguen sin saber, es todo lo que quiero decir. Y como madre, asumo mi responsabilidad de madre, tal vez no lo supo educar como debía de ser, pero también sé que hay que pagar las consecuencias de lo que sucedió. Muchas gracias.